¡Órale! ¡Y esto sí que es copia! ¡Felicidades grandes! ¡Su gran veintiuno! ¡Felicidades grandes! Me dijiste que tú eras solo mía Que podía yo en ti siempre confiar Y vivimos un romance tan divino Todo el mundo comentaba nuestro amor Mis amigos envidiaban tu cariño No había nada que apacara nuestro sol Pero un día regresó quien había sido Tu cariño y rompiste con mi amor Y otro llega del pasado y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Y otro llega del pasado y me dejó sin ti Cortó la flor que era para mí Y el valor Te lo das ¡Chiquilla! No había gente de A Y así Hernández El Golden Boy Solo digo Ojalá Dios te perdone Nadie manda Solo manda el corazón Como un ronto yo creí que el pasado No volvía pero ahora regresó Y otro llega del pasado y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Y otro llega del pasado y me dejó sin ti Cortó las flores que era para mí Y otro llega del pasado y me dejó sin ti Cortó las flores que era para mí Solo por mí Cortó las flores que era para mí